Así es la tele en vivo por Raquel, así es la tele en vivo Así es la tele en vivo Oye, te di regia Manlén, muéstrale el escote Sí, está regia Ya, regia nomás, sigue nomás Ya la noche es lujuria El tema no era tanto por mi lado, pero bueno, era por los dos, pero no había una proyección No había, o sea, yo sabía que él no era para mí Ya, pero te encantaba Pero me encantaba ¿Era actor? No, yo he estado con un actor y me carga el actor Me carga, me carga y empecé a hablar del actor ¿Y este hombre es público ahora con esta noche? No, no es público, no hacen agua, es un heredero que recibe así Ya, pero cuéntale eso Ah, es un heredero ¿Es ese? Sí, entonces el cuento, igual yo, que siempre involucro sentimientos A pesar que yo sabía que no había una proyección a largo plazo Después de la situación me sentía vacía, me sentía angustiada A mí me angustiaba Yo pensé que me iba a decir traumada Ah, no, un poco como ¿Por qué lo hice? Como, no, no, pero como que había algo que me faltaba Como que no te sentías amada de verdad No, sí, y sentía que estaba con alguien que no había No, no me sentía a utilizar, Pablo A mí nadie me utiliza en la vida Pero, guarda, si es el mismo que yo pienso, fue una relación O sea, la lujuria duró como dos años Bueno, sí Bueno, el tema, porque yo soy pegada Paula, o sea, Paula ¿Tú has visto a alguien más pegado que yo? No ¿Lo has visto? O sea, yo voy a estar... A mí él me encantaba Con un futuro que te mueres No, ni un futuro Pésimo Pésimo O sea, heredado del padre Raquel, ni un futuro, entiéndelo ¿Y de dónde viene la herencia? ¿Plata bienavida o malavida? Sí Tú sabes que el dinero tiene karma La plata malavida se va con agua Y al que no le ha apostado se le va rapidito la plata Exacto Ya, pero cuente este cuento Ya Si no, pregúntale a los sirios cómo están Hasta el cogote No tienen ni una hora Después que... El tema El tema Que... Ay, yo me sentía vacía Me sentía como deprimida ¿Te enamoraste? ¿Te enamoraste? ¿No lo utilizaste? No, no utilizaba Porque no sentía que me utilizaban Pero igual lo pasabas bien Sí, lo pasaba bien Pero no había como vida así como un... Como una vida entre... De conversar Sí, conversamos Pero no era como con... No se proyectaba No, no había proyección Pero duraste harto tiempo vos ¿Ah? A mí me atendió Recho cuando fui a sus campos Vuelta y vuelta Tampoco que tanto tiempo O sea, no... Vuelta y vuelta Tampoco era la única persona en mi vida Ojo No era la única persona en mi vida Ah Mira, sí, la verdad Que ese tiempo de lujuria Lo pasé bien Lo pasé bien Esos dos años Lujuria por acá Lujuria para allá Pero después de... ¿Te decía regalo? ¿Te llevaba al distrito del lujo? Cagao, cagao, cagao O sea, nada Ni un chicle, gaya Bueno, entonces... O sea, no te digo que me lleva al distrito del lujo Pero... No, a mí nunca me ha regalado nada O sea, como llevarme al distrito del lujo Pasarme la tarjeta Jamás Nunca ha sido mi ley motita O sea, no es como que... Encuentro que es un poquito como de escor Era lujuria, pero igual lo pasaba ahí bien Lo pasaba bien, pero igual emocionalmente O sea, sexualmente hablando lo pasaba bien Lo pasaba muy bien Pero emocionalmente me sentía vacía Ya Pero era un tiempo que me sentía vacía Y oye, cuando uno se separa Después de 15 años de matrimonio Mínimo que viva... Por favor, no me tomen del helado Para que no se me vea el rollo Mínimo que viva un momento de lujuria, pocaya Pero es que es un momento de lujuria Si tuve 15 años con la misma persona Yo necesito un poco vitrinear Antes de establecer una relación Como la que tengo con Andrea Hace 5 años Correcto Y eso que yo tampoco Nunca fui como muy... De andar paseándome Viviendo la lujuria Porque siempre Tuve pololeando Me casé a los 26 años Es como que tampoco viví tanta lujuria Entonces esos dos años Me sirvió un poco para experimentar Y ver lo que realmente yo quería En una de esas Me encantaba vivir en lujuria Y seguía viviendo así Pero no Me di cuenta que no Que a mí me gusta involucrar sentimientos Tener proyecciones con la gente Tener proyectos en común Perdón, a lo mejor yo soy muy conservadora O vivo mucha la diferencia de edad Que tengo con ustedes Pero que es vivir Pero que es vivir Siempre momentos de lujuria Que es la lujuria Aparte de Salir con tres a la vez Ah, esa era una suelta O sea, era una suelta No, porque estaba soltera Y ninguno de los tres sabía Porque tengo que estar pendiente O sea, yo no estaba comprometida con nadie Ni nadie conmigo Salías con tres a la vez Ay, Raquel Los hombres también lo han hecho muchas veces No el lunes uno El martes otro No, no trío Pero cuando me separaba de este tipo Sí Me invitaba a salir otro Pero no No con tos tenía situaciones Ay, eso es No explique Porque yo como que No entendí bien Mira, a mí me encantan Las noches de la mancha Porque yo Me hacen unos comentarios La gente se ríe Tanto de ti Porque te encuentra auténtica Sí Entonces por eso yo te digo A ver, pero explícame Explícame No, el tema Ya le expliqué Estuve 15 años casada Entonces me separo Me pongo flaca estupenda Ah, te volviste loca Me pongo flaca estupenda Y volví a la lujuria Venga la vida Oye, pero Después me casaba A los 26 años Con 42 Pucha, quiero vivir la vida Pogaya Aparte que si dice Que se puso flaca estupenda Después de separarse Es porque el caballero Tenía bien mala mano Pogaya Oye Lo que pasa es que igual Cuando uno está enamorada Viene la cosa de la comida Y yo me pongo más Más dueña de casa Más a cocinar Y cuando estáis solteras Y no tan contentas Pues no digamos Estaba flaca estupenda Pero no estaba así Uy, qué felicidad Qué tranquilidad en mi alma No Estaba Como andaba Como eléctrica Vaya Andaba y medicaba De repente Entonces que gracias a Dios Nunca he podido tomar Ni centralina Me hace pésimo Nunca he podido tomar Antidepresión Nada, nada, nada Menos mal Porque si no Ya me lo habría zampado El tema es que Pucha Empecé a salir con este gallo Que no teníamos Mucha proyección Ni cosas en común Y también me invitan A salir Y había un par Que sí también me gustaba Pero no es que pasó Con todos Porque tenía uno Pero en esa familia Del que viviste Con los juries Del que estamos hablando Te querían mucho ¿A mí? Sí Porque yo fui a hacer Una entrevista Y siempre me preguntaban Por ti Sí, sí Le andaba preguntando A toda mi gente Conocía como era yo Con avión Con todo El tema que Yo no lo quería él Así que Y él tampoco a mí Y con avión privado Y todo Aún así era No, aún así Era marrete El cabro No, no Si no era amarrado Era amarrado Era amarrado Pero no Era como que Como que me llevaba Al distrito lujo Ahora yo tampoco Soy una persona Que da pie Como para Oye, toma la tarjeta Andando en un brazo No necesariamente Que te des pie Pero no sé Por generosidad Como bien tú Es que no era Una relación seria Entonces ¿Qué vas a hacer Y tú Marlene Has tenido relaciones Así del furia? Inventa Pero cuando era soltera Pero cuando era Cuando era Lo que pasa Te cuenta Oye, si mi suero No te va a estar Te voy a contar La verdad, amigo No En comerciales La pancha dice ¿Sabes qué? Yo soy la única Sin ser aquí Porque usted Se hacen las cartuchas No, yo creo No, no voy a hacerse la cartucha Pero yo toda la vida Me la pasé No, ¿qué? ¿Te la hay pasada o qué? No, toda la vida Me la pasé pololeando Entonces entre medio Entre que terminaba No, de verdad A ver Mi primer pololo Que estuve como Cinco años Después como ocho Con el árabe Después Me casé Ahí fue cortito Un año más Qué atroz ese hombre Y después ahora con Luciano Con eso No tuviste lujuria Con ninguno de esos No, cuando yo me separé Sí Lo empecé a pasar bien Sí Lo pasé chancho Con chancho Y no me arrepiento Con cuánto Cuenta Con cuánto No, no sé Oye, si Luciano No está viendo El programa Saberá Tú crees que uno cuenta Que uno escribe Una lista No, no va a decir Mi nombre Yo tengo mi lista ¿Tienes lista? Obvio De esa época Te dije tres pues ¿En serio? ¿Tienes lista? Uno el miércoles Otro el No, uno el lunes Otro el miércoles Y otro el viernes Ah, descansado Pero tú misma dijiste Que con todo No tenías Tiki, tiki, tiki No, no No, no Iban a comer Sí, es verdad Iban a comer Claro, porque tampoco No, sí No, tampoco Tampoco se trata De tirar la cuestión A la chuña No es por ser cartucha Pero el primer chakra Yo le he explicado Que es un chakra Inmensamente importante Que uno no se lo puede Entregar a cualquier ¿Cachai? Cuando tú tienes Un romance Una cuestión rapidita Así con una chiquilla Que tiene muy mala energía Él se lleva Él se lleva Esa mala energía A su casa Tres meses ¿De verdad? Por eso Tener intimidad Tú no puedes tener intimidad Con cualquiera A los hombres Normalmente Les da lo mismo Pero no Pero no todos los hombres Si todos no son unos cerdos O sea Aparte de los hombres Ojo No, no, no No, el hombre no puede ser Un cerdo cochino Asqueroso Que se mete con toda No, eso es un asco Perdóname, es un asco Y aparte ninguna mujer Seria Hay mujeres que no se enteran Y otras que se enteran Pero se hacen las locas Uno se entera inmediatamente Uno se entera inmediatamente Y es más Las mujeres en eso Somos bien generosas Y nos vamos contando El currículum que tiene cada uno Por lo menos yo con mi amiga Nos contábamos siempre el currículum Oye, con este no Mira que Ta, 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 ta Bueno, es que ahora Santiago igual es chico Porque yo también Santiago es de este porte Y todos se conocen Todo se sabe Todo se sabe Los hombres creen Que cuando nos juntamos Las mujeres no hablamos de nada Hablamos más que ellos No, creen que hablamos del tejido ¿A qué punto estáis haciendo todo? ¿Estás haciendo punto cruo y todo? Ya, Panchita Ese es uno Bueno, el otro El compromiso Justamente el amor Implica un compromiso Y ese compromiso Es el que te hace sentir Como en paz Como que está ahí tranquilo Está ahí como Protegida, contenida En cambio la lujuria Se transpira mucho Se hace mucho ejercicio Pero después No hay compromiso Y queda ese vacío Ese vacío Como que está ahí sola ¿Me entendí? Y eso Por lo menos para mí Era muy triste Muy triste Por eso también Estaba tan flaca Estaba triste 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 Porque a mí me gusta El compromiso Me gusta como sentirme Como proyectada con alguien Como que Hay como No sé Situaciones en común Que nos vamos a proyectar No sé No vamos a ir de viaje O vamos a hacer esto O vamos a ¿Me entendís? Pero como En los otros Con la lujuria Y es cierto que Como consejo A las personas Que están saliendo Ya bastante tiempo Con alguien Que están como Súper bien íntimamente Pero que sienten Que no hay proyección Yo creo que es como Una pérdida de tiempo ¿Cuál es el tiempo? Es una adicción Es una adicción Pero mejor cortarla Si no hay proyección Es súper difícil Es que tienen experiencia ¿Cuánto ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Qué linda? ¿Qué linda? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo? Porque estas relaciones No es que vaya un cumpleaños Con tu pareja Vaya siempre sola Entonces yo le dije Oye pero y tú Porque ya quedó viuda Hace mucho tiempo Le dije bueno Y no he encontrado Sí tengo a alguien Pero y hace cuánto Hace dos años y medio Y no es una relación Como más libre Le dije pero ¿Eso te hace bien? No no me hace bien Pero yo lo amo No lo puedo dejar Entonces prefiero aceptar esto Entonces yo le dije ¿Es casado? No no es casado Pero como que él es libre Y no quiere una relación Y es una relación tóxica Y hay mujeres o hombres Que les cuesta mucho soltar Yo creo que al mes Ya te das cuenta O antes Pero al mes es muy poco Por verdad Yo creo que en dos o tres Si no pero al mes Yo creo que ya te das cuenta Si no te presenta nada Alguien Si no vayas a los cumpleaños Si no te acompañan Claro te das cuenta Pero es tanta la lujuria Que en el fondo Te ha pegado esta lujuria Con la esperanza De que algún día Esta situación va a cambiar Pero si ya no cambia el año A los dos años Ya no cambió Lo que pasa es que es un juego Muy peligroso Raquel Porque te enamoras Claro Te enamoras de una persona Con la que no tienes ningún futuro Sí Ningún futuro Sí Hay mujeres que no se enamoran Pero Hay otras que sí Porque nos enamoramos La duración Justamente lo que estábamos hablando El tercer punto Que en el fondo Una relación Puede durar muchos años Equilibrada Con amor Y pasión Pero con solamente lujuria También puede durar años Pero desde la adicción Desde el apego Desde el mal apego ¿Cachai? Porque al final Te hace mal Estar sola Imagínate mi amiga En un cumpleaños sola ¿Pero por qué iba sola? Porque el gallo No le acompaña nada Solamente se juntan a tirar Solo a tirar Me encanta la Raquel Porque yo le hablo de caravate Y me queda mirando Igual que mi ama No, no, no Solo a tirar Dice ya Y ya El otro El otro punto Perdón, perdón, perdón Panchita 20 segundos 30 30 30 30 30 30 30 Ah bueno ya la intensidad entre la lujuria y el amor exacto la lujuria en la relación sexual dura intensamente pero a medida que se va como se va te va aburriendo y si la relación está firmada solamente en el sexo el sexo con el tiempo va disminuyendo va se va haciendo rutina lo que era entretenido ya no entretenido entonces ahí se empieza a terminar la relación en cambio en el amor el amor va aumentando los sentimientos van aumentando y el sexo también va aumentando y en algún momento disminuye pero disminuye suave pero como está complementado con el amor se mantiene la relación el amor y no solamente el amor sino que también los proyectos en común porque para mantener una buena relación hay que tener sexo amor proyectos en común ya sea el proyecto de los hijos el proyecto de una casa el proyecto no sé de un perro o sea de un perro me carga decir perro pero en el caso una mascota una mascota un proyecto en común no sé o salvar el planeta o cualquier cosa pero en común tú estás de acuerdo sí absolutamente de hecho hay gente hay matrimonios que tal vez por distintos motivos no pueden tener hijos o no quieren tener hijos porque eso también es libre no y pero tienen muchas mascotas y son como los hijos y son una familia exacta fíjate que apolo para mí y andrea ha sido como un hijo el perrito que tiene como mi apolo mira es como mi everton y pepa y george son mis hijos pepe tanto pepa y george pepa y george son mis gatos y everton es mi perrito y ese gato es nuevo no siempre han estado están de este porte yo los amamantaba con mamadera de barbie mentira no eran de este porte y no tienen la foto de las mascotas de ustedes yo tengo yo subí una de ray apolo oye no yo te voy a mandar un vídeo oye para mí lo más lindo es sentarme en mi sillón con mi apolo acurrucado acá y se me pone aquí los dos pegados a mí un gato y un perro los dos negros un gato negro y un perro negro ya ya vamos con la lujuria y el amor bueno sigamos con la lujuria y el amor bueno ese es el punto